Hola a todos y bienvenidos a volver a mi canal, estamos aquí una vez más en un nuevo vlog y tal, es un vlog super corto solo es para decirles que acabo de llegar, son las 8 tal como había dicho el día de hoy quiero grabar si hoy día así que me voy a poner a grabar ya, lo que pasa es que no sabía si me iba a dar tiempo de grabar y luego renderizar y luego que se termina de subir antes de las 12 por eso dije bueno, antes voy a hacer un vlog explicando el porqué si no se subió antes de las 12 pero la otra vez me va a subir como a las 3 o 4 así que, pues prácticamente eso sería todo este mini vlog la luz debería de agarrarse acá no sé si se ve la diferencia, bueno pues se me va a caer es que los amo mucho, le tengo que poner un filtro bien, prácticamente eso sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay que es Hiroid en unas horas, hasta la próxima, adiós